Muchos saludos y bienvenidos a otro episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast, donde le estamos trayendo cada semana, cada martes, un nuevo episodio con contenido de utilidad para usted, padre y madre que nos escucha. Estas últimas semanas, obviamente, hemos estado tocando el tema de la salud, puesto que estamos viviendo en el medio de una pandemia y obviamente nos preocupa mucho la salud, la protección de nuestra familia, principalmente de nuestros hijos y en este caso, particularmente de los bebés, aquellos padres y madres que recién han tenido sus niños o que tienen sus niños en esos primeros dos años de vida. Hoy vamos a estar cubriendo un tópico, un tema muy importante y relevante en estos momentos, que es si debo llevar mi bebé a vacunar o me debo quedar en casa, y evitar ese posible contagio. Para hablar sobre el tema, precisamente tenemos con nosotros al doctor Ricardo Fontanet, quien es uno de los pediatras más destacados en nuestro país, fue también pasado presidente del capítulo de Puerto Rico, de la Academia Americana de Pediatría, y quien nos va a estar precisamente dando luz, dándonos una información de utilidad, con credibilidad, para que nosotros podamos tomar las decisiones adecuadamente. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros en la tarde de hoy. Muchas gracias, Jorge. Para mí es un placer estar aquí pudiendo hablar de temas importantes como son las vacunas. Y sobre todo llegándole a tantos padres y tantas madres, ¿verdad? Que precisamente somos los que tenemos que vigilar y proteger la salud de nuestra familia. Doctor, empezamos con la primera pregunta. Todos sabemos el impacto que han tenido las vacunas en la humanidad, ¿verdad? A través de la historia. Gracias a las vacunas, hoy día hemos podido erradicar enfermedades como la viruela, bisteria, poliomelitis. Sin embargo, todavía, ¿verdad? En estos momentos hay personas que no necesariamente han llevado o creen en la necesidad de las vacunas. Y en estos momentos en los que estamos viendo precisamente lo que todos estamos esperando es una vacuna contra el COVID. Hasta ese grado de importancia han tomado las vacunas en nuestras vidas. Como padre, ¿debemos llevar a vacunar a nuestros niños o nos debemos quedar en casa por temor a ese posible contagio? La contestación es clara, sencilla. Sí, hay que llevar a vacunar a los niños. No te quedes en tu casa con tu nene sin que tengas sus vacunas al día. Así que definitivamente llévalos, tráigalos a la oficina. Doctor, enfermedades como, por ejemplo, que son bien peligrosas, como las enfermedades neumocócicas invasivas, que sabemos, ¿verdad?, que hay neumococos que provocan en el paciente, pues, diferentes tipos de enfermedades, pero incluso pueden terminar hasta en meningitis, que sabemos que es una enfermedad bien peligrosa, puede ser mortal. Tal. ¿Cuán peligroso resultaría no vacunar a nuestros niños, principalmente cuando son bebés, contra este tipo de enfermedad causada por el neumococos? Yo te puedo decir que es definitivamente mucho más peligroso que a un niño le dé una enfermedad invasiva por neumococos que le dé COVID. El COVID en los nenes se manifiesta muchas veces subclínicos, asintomáticos. La enfermedad invasiva por neumococos te causa una meningitis que se asocia a sordera y a daño permanente en el sistema nervioso central. Es una enfermedad que está circulando, es una enfermedad que se ve. De hecho, la causa número uno de meningitis en este momento en los niños pequeños es por neumococos. Así que, y tenemos la forma de prevenirlo y es bien simple. Es una vacuna que se empieza a poner desde los dos meses y se pone en conjunto con las demás vacunas de la niñez. Es una vacuna que el perfil de seguridad y de eficacia es sumamente alto. Así que tenemos una vacuna que funciona y que no nos causa daños. Y que se pone en conjunto con todas las demás vacunas. Y como habíamos mencionado en otros momentos, son vacunas que están cubiertas por los planes médicos, que esto es muy importante, y que tu pediatra, cuando tú llévese a tu bebé a vacunar, va a tener unos protocolos específicos, como siempre lo hemos tenido, con COVID y sin COVID. El paciente que viene a vacunarse tiene un camino en la oficina diferente al que viene enfermo. Así que eso es importante que los papás lo sepan. Qué bueno, doctor, que usted menciona ese punto, porque obviamente uno de los temores que tienen los padres es, bueno, pero si yo entonces voy a la oficina de un médico, puedo exponer a mi niño, porque lo que posiblemente va a haber es el COVID, ¿verdad? Y ustedes todos tienen unos protocolos para garantizar la seguridad del paciente, ¿verdad? Y reducir las probabilidades de contagiosos así, ¿verdad? Eso es así, Jorge. Una cosa importante saber es que el COVID no es una enfermedad que le dé mucho a los niños. O sea, que el papá no piense que va a llegar a la oficina del pediatra y todo lo que va a haber es COVID trepándose por las paredes. Eso no es así. A diferencia de la medicina de adultos, ¿no? En medicina de adultos, pues puede, el COVID va a ser más común. Pero en los niños, no. Así que, que sepan que sí, que existen unos protocolos. No solamente en mi oficina, en el Centro Pediátrico Country Club, pero también en las oficinas de todos mis pediatras conocidos. Y, inclusive, en las salas de emergencia de los hospitales tienen unos protocolos en el área de pediatría excelentes. Doctor, obviamente estábamos hablando, ¿verdad? De las enfermedades neumocócicas invasivas porque nos preocupan, porque son altamente peligrosas. Y en estos momentos, ¿verdad? Pues los niños, por peligro del contagio, los niños, a lo mejor, no han completado un ciclo de vacunación. Le faltan vacunas, se están atrasando. Y es importante, ¿verdad?, que los niños tengan las vacunas en el momento adecuado. En el caso de esta vacuna en particular, ¿cómo se aplica? ¿Cuántas dosis son? Pues depende de la edad del paciente. Pero si el paciente se comienza a vacunar desde los dos meses, usualmente va a acabar con cuatro diferentes dosis, que se administran a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses, y luego, entre los 12 y 15 meses, se pone el refuerzo y última dosis. Es interesante que esta vacuna también se usa en los adultos mayores de 50 años. Así que tú todavía no estás ahí, pero algunos estamos ahí y ya nos hemos vacunado para esto. Qué bueno. Así que sí, definitivamente hay que completar. Para que esa vacuna sea eficaz, tienes que completar la serie. No simplemente puedes poner una o dos, tienes que completar la serie. Así que el conjunto de todas estas dosis es lo que nos va a dar una inmunidad permanente. O sea, que hasta el momento eso te debe durar toda la vida. Siguiendo, ¿verdad?, la línea, doctor, que nos está usted presentando, ¿cómo nosotros como padres podemos tener la garantía, ¿verdad?, dentro de una vida agitada como la que tenemos de preocupación con todas estas situaciones, ¿cómo nosotros podemos garantizar y estar vigilantes de que hemos cumplido con el ciclo de vacunación? No, no se nos ha quedado ninguna porque no queremos que nuestros niños se queden, ¿verdad?, desprotegidos. ¿Qué podemos hacer? Precisamente, Jorge, precisamente es visitando al pediatra. Estamos haciendo telemedicina, así que podemos hacer telemedicina y usted puede llamar a su pediatra y hacer una consulta, la cual también está, pues, por un decreto que hizo nuestra gobernadora, está cubierta por el plan médico y tú puedes hablar de todos los detalles asociados a la vacuna, cosas de que ya vayas instruido, vayas con conocimiento de qué vacunas son las que tiene tu hijo pendiente, cuáles son el esquema que vamos a seguir con tu niño, porque tenemos que dejar o conocer, Jorge, que en Puerto Rico las mamás siempre tienen, la mayor parte de las mamás tienen los hijos con sus vacunas al día, pero secundario a la pandemia, de marzo para acá, los papás han tenido mucho miedo en salir de sus casas, que esto es parte de la entrevista, y que, pues, al no ir a la oficina del médico, pues, se están quedando muchas vacunas, no solamente en los infantes, en los jóvenes adolescentes también, en los adultos jóvenes. Así que esto es importante saber y reconocer que está sucediendo, así que nuestros pacientes, yo los exhorto a todos sus padres que llamen a su pediatra, llamen a la oficina de su pediatra y hagan una telemedicina, una consulta, que puede ser por vía de teléfono, puede ser por, como estamos aquí, a través de internet, con cámaras, cada médico tiene su programa que está aprobado, que es IPA compliance, para poder hacer esto. Así que consulta a tu pediatra, llámalo, habla, él tiene la facilidad de verificar el récord de vacunas de su hijo, pues, buscándolo, pues, en el file de médico que tiene en su oficina. Doctor, quizás voy a ser un poco repetitivo, pero si lo hago es porque es bien importante. Como padres, como los responsables de la salud de nuestros niños, ¿verdad? Y conociendo que más allá del COVID, hay otras cosas, hay otras enfermedades, como la que hemos hablado, ¿verdad? De neumocopos. Como otras enfermedades, como puede ser el sarampión, como pueden ser la varicela. En estos momentos que estamos atravesando, debemos quedarnos en casa y no llevar nuestros niños a vacunar, o debemos llevarlos a vacunar y protegerlos de otras posibles enfermedades que son tan o más peligrosas, incluso, que el COVID. La contestación es, debemos de llevar a nuestros niños a vacunar. Y debemos de llevar a nuestros niños a vacunar y debemos de llevar a nuestros niños a vacunar. Eso no hay un número infinito, eso hay que decirlo un número infinito de veces para que la gente sepa que hay que hacerlo, que es seguro, que dentro de las vacunas importantísimas ahora es la vacuna de influenza. Ya la vacuna de influenza debe estar en la oficina de su pediatra empezando el mes de septiembre, prácticamente su pediatra va a tener esa vacuna allí. Usted no quiere que su hijo tenga influenza y que le dé COVID, porque el COVID solo, si le da al nene, no es peligroso, pero si te da la influenza con el COVID, es sumamente peligroso. Así que eso es importante. Si le da pulmonía por neumococo, que se previene con la vacuna de neumococo, que hemos hablado, que también es la misma bacteria que causa meningitis. Si te da neumococo y te da COVID o te da influenza con neumococo, aumenta las complicaciones de nuestros hijos. Así que la contestación es, deben de vacunarse definitivamente. Acuérdense que la vacuna de influenza ya está o va a estar disponible, ya está disponible en realidad, pero en volúmenes grandes en todas las oficinas. Y tenemos que acordarnos que la influenza, estamos pendientes al COVID, pero la influenza en Estados Unidos mata literalmente a 50.000 personas todos los años. 50.000. O sea, no es las 200.000 que han muerto ya en Estados Unidos, pero mata a 50.000 personas. Es una enfermedad sumamente seria y se puede prevenir mediante la vacunación. Y tenemos que estar vigilantes cuando esté ya la vacuna para el COVID. Entiendo que el Departamento de Salud va a haber trabajado con unos protocolos de cómo vamos a administrar esta vacuna, quiénes van a ser los primeros que reciban la vacuna. Así que va a ser muy interesante ver esto. Pero definitivamente tienen que ir a vacunarse. Bueno, doctor, le agradezco la información, ¿verdad? Y qué importante lo que usted está mencionando, porque como padres, ¿verdad? Yo, por ejemplo, que tengo dos niños, me sentiría obviamente culpable de que uno de los niños pueda adquirir, Dios no lo quiera, ¿verdad? Nunca. Cualquier tipo de enfermedad de este tipo y sabiendo que pudimos haberle evitado, no lo hicimos. Y por eso es tan importante que usted, padre y madre que nos está escuchando, no lo dude. Simplemente proteja a sus hijos, proteja a su familia. La única forma en la que nosotros podemos tener un país saludable, ¿verdad? Dentro de una pandemia, sobre todo dentro de unas circunstancias como las que tenemos, es tomando las medidas que sí están en nuestro control. Y nosotros tenemos el control de llevar a nuestros niños a vacunar, de llevarlos a expertos, personas como el doctor Fontanet, que como usted ya escuchó, no hay excusa. Hay protocolos. Las oficinas están seguras. Ellos tienen ya formatos para evitar y reducir cualquier tipo de probabilidad de contagio con el COVID. Así que, doctor, gracias por lo que usted hace. Gracias por cuidarnos, por cuidar a nuestros niños, ¿verdad? Por ser un profesional de la salud entregado con vocación y que cada día se levanta para ayudar a que tengamos un país saludable. Gracias a ti, Jorge. Y nada, exhortamos nuevamente a los padres a que llamen a su pediatra, hablen con su pediatra, que se informen. Muchas cosas se pueden resolver a través de una telemedicina. Otras hay que verlas físicamente en la oficina. Y las vacunas, definitivamente, hay que ponerlas. Muy bien. Bueno, doctor, muchas gracias. Y a todos aquellos que han seguido esta serie que le hemos presentado llamada conoce el paso a paso de cómo vacunar a tu bebé en estos tiempos. Les agradecemos el respaldo. Les solicitamos que esta información la utilicen y que la compartan con otros padres. Es importante que puedan compartir esta información con otros padres para dejarles saber qué cosas, qué iniciativas, ¿verdad? deben en estos momentos tomar para proteger tanto a sus niños como a su familia. Recordemos que los abuelos también hay que protegerlos. Y protegiendo a nuestros niños, protegemos a nuestros abuelitos, ¿verdad? Que ya también su sistema inmunológico pues está más débil. Así que tenemos que pensar en todo. Y es importante, ¿verdad? Que tomemos esas acciones. Doctor, nuevamente, gracias. Me alegro haberlo conocido, tenerlo aquí con nosotros y espero verlo en una próxima ocasión que no sea solamente por eso, por esto, que podamos hablar de muchos temas más de salud que son tan importantes para los padres y las madres. Yo también y a lo mejor lo podemos hacer en la playa. Ah, muy bien. Qué bueno. Qué bueno. Muy bien, gracias, doctor. Dios mediante esto lo vamos a pasar. Dios mediante. Muchas gracias y nos veremos en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima.